Como si fuera una deconstrucción de los momentos de la vida A veces vuelven viejas melodías arrastrándose del agua del mar Y así comienza la reconstrucción, esos primeros ensayos Pasaje el maestro, caballito, penas de amor adolescente y pasión distorsionada Y ahí estábamos, en un escenario, en el entonces Cadulo Castillo Ahí habían tocado nuestros héroes y ese día tocaba contratiempo De su aranja como quince años Pasaron mil cosas, hubo mil cambios Estos acordes se llamaban entonces Canción de verano Primera gran banda, semilla musical Nunca te voy a olvidar Y esos amigos eternos Que me supiste dar Y con abrigo y los cuatro después Acá de ser mi vacío en la forma en general Corriendo 2005 y el hito quedó grabando Corriendo 2005 y el hito quedó grabando Corriendo 2005 y el hito quedó grabando Y con abrigo y los cuatro después Y con abrigo y los cuatro después Primera gran banda, semilla musical Semilla musical Nunca te voy a olvidar Y esos amigos eternos que me supiste dar Primera gran banda, semilla musical Nunca te voy a olvidar Y esos amigos eternos que me supiste dar